Buenas noches para todos Buenas noches 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De mi guino, mi agrapa Lleva, la bala, la casa, la naturaleza El riesgo a mi guagua, me hechado de todos Y mamara con sus detalles de los manos de su lado Mi ropa, el polenar El mar y puta piel Mi ropa, el polenar Y puta piel ¡Qué bonito que se ve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!